La plaza del museo es el resultado del derribo de unas dependencias del Convento de la Merced Descalza, edificio que desde 1840 es la sede del Museo de Bellas Artes. Seis años después, Balbino Marrón diseñaba el nuevo espacio público mediante un salón elevado con figuras de mármol que provenían del Palacio Arzobispal de Umbrete, hoy en los Jardines de las Delicias. La primera foto de la década de 1920 muestra la segunda reordenación de la plaza, presidida por el Monumento a Murillo, obra de Sabino de Medina y Demetrio de los Ríos. Aparece también la antigua fachada de Balbino Marrón. En la imagen actual se mantiene la escultura de Murillo, pero la fachada del museo ya es otra, pues responde a la reforma que llevaron a cabo Alberto Balbontín de Horta y Antonio Delgado Rois en los años 40 del siglo pasado. La vegetación también es distinta. Pasado y presente de la fachada principal del museo. La primera, de mediados del siglo XIX, fue realizada por el arquitecto municipal Balbino Marrón al gusto clásico de la época, composición sobria con resalte del muro en la parte central que se distingue por un gran frontón y balcón corrido. La segunda es la que perdura hoy día desde la remodelación llevada a cabo entre 1942 y 1945 por Alberto Balbontín de Horta y Antonio Delgado Rois, inspirada en el estilo barroco local. La portada, obra de Miguel de Quintana, data de 1729 y es la que estaba a los pies de la iglesia del convento en la calle Bailén. En la reforma se aprovecharon los huecos y el resalte del muro en el centro. A los pies de la iglesia del antiguo convento de la Merced, hoy Museo de Bellas Artes, hay marcado una silueta que recuerda que de allí procede la portada que hoy ostenta la fachada principal del museo. La imagen antigua muestra lo que quedó del convento de la Asunción tras la exclaustración llevada a cabo en el siglo XIX. Estaba situado en la plaza del Museo Esquina Abad Gordillo y San Vicente, junto al edificio de los Condes de Casa Galindo y fue demolido a mediados del siglo pasado. Es otra de las pérdidas del patrimonio arquitectónico sevillano. La fotografía la publicó Abel Infanzón en 1983 en la serie Casco Antiguo de ABC de Sevilla. En la imagen actual se aprecian las viviendas que se construyeron en su lugar. En esta fotografía, captada por Lotti en la década de 1930, puede verse cómo era en la parte superior y la espadaña de la iglesia del convento de la Asunción, fundado en 1568 y situado en la plaza del Museo Esquina San Vicente, al lado del Palacio de los Condes de Casa Galindo antes de la reforma realizada en el último tercio del siglo pasado. Así era por dentro el Templo de la Asunción, una sola nave cubierta con una armadura mudéjar que no recoge la imagen. Sirvió de almacén de maderas y fue demolido a mediados del siglo pasado. En Sevilla no solo desaparecieron palacios enteros, sino también templos como este. De la Asunción solo quedaba su arquitectura, pero era muy digna y debería haberse conservado. La calle Bailén, antigua del ABC en 1930 y en la actualidad. En Sevilla, el tiralíneas es cómplice de la piqueta y viceversa. Trabajan en equipo, aunque a veces la piqueta se adelanta por impaciente a lo que solo es un esbozo a lápiz. Con la demolición de este edificio del siglo XVII, que se ve al fondo, se cumplió el deseo, tan extendido, de alinear una calle como si la calle no estuviera alineada a su manera, y destruyeron un trazado y una vista irrepetible. La casa está donde tenía que estar, enmarcando solamente la espadaña del convento de la Merced. Casos de derribos lamentables como el de esta casa de la calle Bailén, que se hallaba casi en la esquina de Pedro del Toro, no deberían haberse producido en una ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico desde 1964, porque en teoría el objetivo de esta disposición no era el de proteger solamente los monumentos, sino también esta arquitectura tan elegante en su sencillez, que convertían los paseos por la ciudad en una experiencia muy grata. Esta postal de la colección Tomás Sanz recoge una escena costumbrista a principios del siglo XX, junto a la casa donde murió el pintor sevillano José García y Ramos, en la calle Fernán Caballero. Pero lo realmente curioso es lo que se ve al fondo, las dos columnas pareadas de la portada principal de la casa de los Monsalves, en la calle que le da nombre. Es una reproducción de la única fotografía conocida de este palacio, que dibujó Richard Ford en 1832. El edificio sufrió una profunda transformación por el arquitecto Aníbal González. Veas el detalle de las dos columnas de la portada de la casa de los Monsalves, según un dibujo de Richard Ford y el mismo encuadre ampliado de la postal anterior. Portada de la casa de los Monsalves, dibujada por Richard Ford en 1832. Sorprendía su monumentalidad, más ancha que alta, para que entraran bien los carruajes. Se construyó en el último tercio del siglo XVI y estaba flanqueada por dos columnas pareadas sobre un fondo almohadillado. Sobre el dintel figuraba el escudo de armas de los Monsalves. Nada queda de la fachada original. La imagen reciente muestra la que realizó Aníbal González entre 1906 y 1908, por encargo de su propietario, el Marqués de Aracena. El de la Parra, en la calle Monsalves 31, era uno de los corrales de vecinos más interesantes que había en Sevilla. Tenía una galería adintelada sostenida por tornapuntas de madera y estaba incluido en el libro Arquitectura civil sevillana de Francisco Collantes de Terán del Orme y Luis Gómez Stern. Lo editó el Ayuntamiento de Sevilla en 1976. En su lugar hay un edificio de viviendas. En este caso, la arquitectura popular fue rescatada y restaurada adaptándose a las necesidades actuales con algunas modificaciones como el cambio de balcón por reja, quizás por seguridad, o el tratamiento del ático en un lenguaje más contemporáneo. Este conjunto de casas con soportales se encuentra situado en la calle Alfonso XII, en la Puerta Real. La fotografía más antigua es de 1978. De la arquitectura popular cálida al diseño más frío e inquietante. Esta casa popular del siglo XVIII estaba en la calle Gólez, adosada al templo de San Laureano. Era el año 1978 y se había realizado un estudio sobre la tipología de la fachada tradicional de esta zona. Pero la casa cayó y en su lugar apareció este edificio con pinta de tanatorio mínimo, donde las plantas parecen ahogarse en cajas de mármol. En la plaza de Teresa Enríquez había una fuente en forma de columna con varios grifos, coronada con un farol. Con el tiempo la destrozaron, tal como se ve en la imagen de 1977. Pero muchos años después, tras la reforma de la iglesia de San Vicente, la placita volvió a tener una columna. No es una fuente, sino un crucero de mejor factura. La iglesia mudéjar de San Vicente mantuvo hasta hace unos años el aspecto que le confirió la reforma neogótica de finales del siglo XIX y con ella muchos elementos anteriores que ya no están. Pasó del gusto de una época decadente a los caprichos de un proyecto que retiró los añadidos, alteró los pilares aumentándole el grosor y aplicó unas falsas molduras en la sin posta, lo cual ha restado esbeltez y proporción a todo el conjunto. El arco toral apuntado es ahora de medio punto y la bóveda del presbiterio luce un colorido chillón. Tras las obras de 2001 faltan, entre otras cosas, varios retablos. Azulejos del 17 estudiados por Antonio Sancho Corbacho, los púlpitos y el órgano que catalogó José Enrique Allarra. La sellería de coro, de gran interés, mejor verla de lejos. Aquí se observa muy bien los cambios producidos en esta zona del presbiterio y los encendidos colores de la bóveda de Nervadura. Las imágenes datan de 1993 y 2001. Esta casa ya no existe. Estaba situada a principios de la calle San Vicente, era del siglo XVIII y tenía un hermoso ático con vanos de medio punto. Cayó como tantas otras que daban sentido al casco antiguo de Sevilla. Las imágenes muestran un mismo lugar, pero dos tipologías arquitectónicas distintas. El patio de profesos del Carmen, en la década de 1950 y después de la restauración para la sede del Conservatorio Música y Escuela de Arte Dramático. El profesor Alfonso Pleguezuelo ve en su composición elementos relacionados con la obra de Bermondorresta. Tras su exclaustración, el convento del Carmen fue cuartel entre 1835 y 1978. La diferencia más notable entre estas dos imágenes de la plaza de San Lorenzo es la casa de la derecha que hace ángulo con el templo. Su lugar lo ocupa hoy la Iglesia del Gran Poder. También es curioso observar que la acera que rodeaba la torre era de losas de tarifa, un pavimento muy habitual en otro tiempo y casi extinguido en la actualidad. La casa de la izquierda estaba situada en la plaza de San Lorenzo, donde hoy se halla el templo del Gran Poder. Era muy del gusto ecléctico de la época y la construyó José Espiau de la Cova en 1891 para Eduardo Sánchez Ontoria. La fotografía actual muestra la Basílica del Gran Poder, obra de Alberto Balbontín de Horta y Antonio Delgado Reus, inaugurada en 1965. El Templo del Gran Poder, durante su construcción. Ejemplo de desfiguración de un tramo de calle que conservaba la fisonomía del siglo XIX. Se trata de la calle Santa Clara con la iglesia de San Lorenzo al fondo. La sustitución de los edificios de la derecha se produjo entre los años 60 y 70 del siglo pasado. En foto en blanco y negro figura un carro de reparto de la marca Zumbina, un refresco que se fabricaba en Sevilla. La destrucción del patrimonio es una labor constante, perfectamente asumida en esta ciudad. Un día cae una casa catalogada y otro día cae otra pero sin pausa. Y al final, entre los permisos y la vista gorda, el conjunto histórico se va desnaturalizando. Este segundo ejemplo corresponde también a la calle Santa Clara, esquina Alcoy, bastante destruida en la actualidad, donde aún queda alimento para la piqueta, donde los monasterios de Santa Clara, San Clemente y Santa Ana y la Casa de los Condes de Santa Coloma quedarán como monumentos en un entorno sin interés fuera de contexto. Portada desaparecida del convento de San Antonio de Padua en la calle San Vicente en 1954. El convento fue desamortizado en el siglo XIX pero subsistió parcialmente gracias a la industria, en este caso la fundición del mismo nombre. Así aparece en el rótulo de la portada poco antes del derribo. En su lugar se construyó un edificio de viviendas como puede verse por la referencia de la espadaña de la iglesia, que es lo único que queda del histórico edificio. Uno de los patios del convento de San Antonio durante el derribo de 1954. Esta zona daba a las calles Curtidurías, la que aparece en las fotos, y a San Vicente. Otro de los patios del convento de San Antonio de Padua en 1954. El palacio de los condes de Santa Coloma, de fines del siglo XVII, en la calle Santa Clara hacia 1930. Es un bien de interés cultural, pero su entorno no se ha respetado. Tres etapas de la torre de Donfadrique, del siglo XIII. La primera, a principios del siglo XX, todavía con las marcas de haber tenido construcciones adosadas. La segunda, después de la reforma de Juan Talavera, con el estanque y las piezas arqueológicas. Y en la actualidad, entre una frondosa vegetación. ... ... recibe en kunnen manejarse. ... ¡Gracias! ¡Gracias!